BITÁCORA DEL MISTERIO 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 Argentina. ¿Tú qué opinas? Déjame en los comentarios lo que tú crees y si te gustaría que investigaras sobre algún otro tema en por el cual tú sientes curiosidad, yo puedo hacer un video de eso, solo déjamelo aquí abajo. Yo soy Celegrini, no olviden seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos la próxima semana en Bitácora del Misterio. Gracias por ver el video.